Muy buenas, hoy traemos pisto, una receta súper tradicional y que os va a encantar Quedaos a verla que empezamos Lo primero que vamos a hacer es preparar la verdura que vamos a utilizar para nuestro pisto Vamos a empezar con un pimiento verde que ya hemos lavado y hemos quitado todas las pepitas, el corazón y la parte blanquita Y lo que vamos a hacer es partirlo, partirlo en trocitos pequeños Vamos allá, vamos a hacer primero unas tiras Vale, y de aquí hacemos cuadraditos, así, más o menos Trocitos pequeñitos es lo mejor, sobre todo por ejemplo en el pimiento y la cebolla Que es lo que más molesta que sea así grande, luego a la hora de comerlo, ¿vale? De todas formas esto es a gustos también, como siempre Partimos así Y reservamos Vamos a utilizar también un pimiento rojo que también hemos lavado, hemos limpiado y lo vamos a hacer igual que el verde La preparación de este pisto es súper sencilla, lo único que va a llevar luego un poquito de tiempo es la cocción Pero lo que es preparar la verdura ya lo estáis viendo, no se tarda nada y es muy fácil Reservamos junto con el pimiento verde, vamos a utilizar también una cebolla entera Y lo mismo, partimos Y ahora partimos así Y vamos a reservar la cebolla también También vamos a utilizar calabacín, en este caso como el calabacín que teníamos es muy grande Vamos a utilizar medio que es más que suficiente, haría como un calabacín Como es tan grande lo que vamos a hacer es hacerle dos cortes así a lo largo Y a partir de aquí ahora ya partimos Y así tenemos los trocitos perfectos Y reservamos el calabacín también Y por último también vamos a utilizar una berenjena Mucha gente no la pone pero a nosotros nos gusta mucho el sabor así que la vamos a poner también Quitamos las dos puntas Pues vamos a partirla La partimos por la mitad Y hacemos igual que con el calabacín Dos cortes a lo largo Para hacer los taquitos Vale Y ahora Partimos Y lo vamos reservando junto con el calabacín Ahora vamos a poner en una cacerola un chorrito de aceite de oliva Y vamos a ir echando nuestra cebolla Echamos la cebolla Y vamos a echar también los dos cimientos Todo dentro Vamos a echarle un poquito de sal Y vamos a dejar que se vaya sofriendo un poquito Cuando veáis que está bien pochadito como veis aquí Vamos a ir echando nuestro calabacín y nuestra berenjena Echamos para dentro Vamos a poner el fuego a un fuego medio Y lo vamos a dejar que se poche otro poquito Ahora ya le vamos a echar el tomate El tomate triturado Nosotros hemos cogido como 6-7 tomatitos pequeños Los hemos batido con la batidora Y los vamos a echar para dentro Lo echamos todo Vamos a echar un poquito de sal Y vamos a echar también la misma proporción de sal En azúcar Para quitarle la acidez al tomate Ahora vamos a mover bien Que todo esté bien movido Bien revuelto Y ahora vamos a subir el fuego al máximo Y vamos a esperar a que empiece a hervir Pues que ya está haciendo chuf chuf Pues vamos a bajarlo el fuego a fuego medio bajo Lo vamos a tapar Y vamos a dejar que se cocine durante más o menos Una hora y media Una hora 45 Lo vamos a ir viendo Cada 10 minutos más o menos 10-15 minutos Vamos a ir moviendo un poquito Pues ya llevamos una hora y media Con esto aquí haciéndose Esto huele increíble Y va a estar brutal Así que nada Ahora el último ratito que lo vamos a tener Unos 5-10 minutitos más Lo vamos a dejar sin tapar Para que se termine de evaporar el agüita que queda Y ya tendríamos terminado Bueno pues después de 5 minutitos más Ya vamos a apagar el fuego Porque esto se ha quedado espectacular Así que ya vamos a servirlo Bueno pues así ha quedado nuestro pisto Ya veis que pinta que tiene Y está increíblemente bueno Así que nada Os dejamos los ingredientes en la cajita de descripción Como siempre Dejadnos un like si os ha gustado Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente como siempre Un besito